Música Alzaos vueltas vuestras cabezas Alzaos vosotras vueltas eternas Y entrarán en la gloria Otra vez Música Alzaos vueltas vuestras cabezas Música Alzaos vosotras vueltas eternas Música Y entrarán en la gloria Otra vez Poderoso y fuerte en la batalla Fernadero y fiel en nunca fallar Jesucristo es un hombre Él es el Rey Aleluya Alza, oh cuerpos, nuestras cabezas Alza, oh cuerpos, nuestras puertas eternas Y entrarán en la gloria otra vez Alza, oh cuerpos, nuestras cabezas Alza, oh cuerpos, nuestras puertas eternas Y entrarán en la gloria otra vez Poderoso y fuerte en la batalla Verdadero y fiel, él nunca falla Jesucristo en su nombre, él es el rey Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya, aleluya